Muy buenos días, un saludo reiterado para ti Anel y también para toda nuestra teleaudiencia. Cuba incrementó su medallero en los Juegos Paralímpicos de París. Desde la sede recibimos el reporte de nuestra enviada especial Giselle Filluteyes. La delegación cubana en los Juegos Paralímpicos de París sigue regalando excelentes actuaciones. Este miércoles, en la octava jornada de competencias, el parapesista Pablo Ramírez se adjudicó medalla de plata y Junior Fernández, en el paratenis de mesa, venció aquí, en semifinales, al italiano Federico Falco. De modo que asegura presea de plata y buscará el próximo viernes cambiarle el color. Estoy viviendo el momento más feliz de mi carrera. Estar en unos terceros Juegos Paralímpicos y a tener plata asegurada es un gran logro para el sacrificio y el empeño que le hemos puesto al entrenamiento junto a mi profesor. Que viene conmigo hace 20 años y este es el sueño de los dos. Mi psicóloga que ha llegado para compenetrar ese team y lograr este resultado. Esto ha sido lo más grande y lo que me ha pasado en mi carrera es lo más grande. Contento, súper contento con este resultado. Es el esfuerzo de mío, de mi entrenador, de mis médicos, de mi pueblo porque también son las personas que me han apoyado y nunca me han dejado. También es mucho la trayectoria de muchos dolores, mucho las gotas de sudor y sobre todo también agradecerle también al presidente, a Fidel que fue el que dejó el legado de deporte en Cuba, Paralímpico en Cuba. Y contento con el resultado, me sentí, siempre me preparé para más. No me sentí cómodo como quería, pero bueno, el resultado se trajo y se logró. Para la próxima entonces vamos a mejorarlo. Entre lo más destacado de este jueves estarán las presentaciones de los multimedallistas paralímpicos, Lorenzo Pérez Escalona en la natación y Omara Durán en los 100 metros. Y precisamente en el atletismo seguiremos las actuaciones de Ulis Heraguilera en el lanzamiento de la jabalí. Y a propósito de estos juegos ya hoy hay varios resultados. Tenemos que el paranador Lorenzo Pérez quedó fuera de la final al concluir sexto en su hit eliminatorio, por lo que no pudo estar entre los ocho finalistas en la final a los 100 metros. También Omara Durán se clasificó primera en su hit semifinal y en el horario de la tarde estará compitiendo por la medalla de oro en los 100 metros junto a su guía Junior Kinderland. La otra representante del atletismo cubano, Noel Viz de la Cera, está ahora mismo en competencia. Y cambiando de tema, el deporte cubano está de luto porque falleció nuestro subcampeón olímpico del relevo 4 por 100 metros en México en 1968, Hermes Ramírez. En sus cuentas de X, el presidente de Inter, Osvaldo Bento Montiller, expresó sus condolencias y afirmó que Hermes Ramírez fue un cubano comprometido que realizó con derroche de dignidad sus éxitos como atletas y formador. Hermes fue uno de los mejores velocistas cubanos en los primeros años de la revolución y era dueño de una arrancada impresionante. Fue además de los pocos corredores de nuestro país que asistió a tres Juegos Olímpicos. Su cadáver está expuesto en la funeraria de Calzadica, aquí en el Vedado Capitalino, y su entierro será este jueves a las 11 ante Meridiano. Llega a los familiares y amigos de nuestro subcampeón olímpico, Hermes Ramírez, las condolencias de la afición deportiva cubana. Y hoy comenzarán las exhibiciones de talentos del beijol cubano con la primera fase regional en Santiago de Cuba, donde asistirán los peloteros escogidos en las cinco provincias orientales. Olguín se presenta con un grupo de grandes perspectivas. Para esta segunda edición de los Try Out, convocada por la Federación Cubana, mostrarán su talento ante especialistas nacionales los beijolistas Jordan Manduley Jr. como jugador de cuadro, los jardineros Juan Cristian Onofre, Andri Agüero, Geori Bispol y Yadier Bogne, así como los lanzadores Ramiro Francis y Fernando Doymiadios Alcorta. En tierras indómitas, donde también acudirá el técnico Lugdis Pineda, los exponentes de Olguín serán evaluados fundamentalmente en lo físico, dígase carrera de 60 yardas, aceleración del swing, la fortaleza en los brazos y velocidad en los lanzamientos. De estos atletas que se probarán, dos ya tienen experiencias en Try Out. La mayoría de estos peloteros nororientales exhibieron buenos números como debutantes en la pasada 63 Serie Nacional. De ahí su optimismo de cara al Try Out, una excelente oportunidad para exponer sus potencialidades. Desde Olguín, Vladimir Marrero, Canal Cubano de Noticias. Y con este reporte ponemos el punto final a los deportes en este primer segmento. Más adelante estaremos ampliando la información relacionada con la actuación de nuestros paradeportistas que compitieron en esta mañana, hora de París, aquí en el horario de la madrugada. Así que después de las 8 de la mañana estaremos ampliando estos detalles. Muy buenos días. Gracias. Gracias.